de resultados ha sido muy mala como se puede ver pero tengo que estamos viendo cómo sacar conclusiones positivas que hemos aprendido que vamos a mejorar año que viene y eso más y tenemos trabajo simplemente hay que mejorar juego en todos los aspectos un poquito porque la gente juega muy bien los campos están más preparados que el Challenge Tour hay más rab, las cajas son más estrechas, grids más firmes, son más rápidos y hay que pegarle mejor a la pelota, luego mantener una mejor actitud porque aquí hay más diferencia en un golpe subes o bajas más posiciones con lo cual está todo más apretado y esas son las cosas básicas para mejorar año que viene saco conclusión positiva que he trabajado muy bien, que los resultados no han acompañado, sí, lo sabemos todos pero yo he trabajado bien, yo estoy contento conmigo mismo en lo que a mí cosas que controlo respecta entonces el trabajo está bien hecho, obviamente no el resultado no ha acompañado al trabajo que yo estaba haciendo y es una pena pero yo estoy contento con lo que he estado haciendo durante todo el año PQ2 y PQ3 y jugar el Tour el año que viene este último torneo es como de premio porque no pensaba jugarlo y preparar bien la escuela de clasificación y pasarla y el año que viene estar aquí de nuevo la Dunhill en Leopard Creek es obligatorio jugar si se entra, espectacular el sitio, el viaje es un poco largo pero luego una vez estando allí se pasa muy rápido, el trato es muy bueno, comida muy buena, campo muy bueno tiene safari al lado, el torneo que es más especial, de los que yo he jugado este año el más especial